China Tu rebozo verde mar Aquel que para ti fue hecho Por allá en Santa María Con sus colores a mis sabores Covijarás Negra bandera Tu cabellera Es el pendón De mi ilusión Tu saga lejos Tiene reflejo De mi pasión Rojo de sangre y de amor Oye Dulce amor del alma mía De tu reposo Bajo el empazo Quiero vivir He de vivir Con tu calor No 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 No